Se dijo que el político Carlos Puigdemont huyó de España oculto en el manetero de un coche. De ser así, os lo aseguro, no fue el primero, ni será el último. Fugarse, escaparse o cruzar una aduana oculto en un coche es un clásico. En este vídeo vas a encontrar historias divertidas y otras dramáticas. Pero acabamos con una anécdota divertida. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. En Garaje Hermético no nos metemos en política. Eso no va a cambiar. Bueno, sí nos metemos. Pero para criticar, dar nuestra opinión o exponer ideas de todos los temas que atañen al mundo del motor. Como os digo, no vamos a abandonar esa línea, que nadie se alarme. Y ojo, por cierto, os traigo unas historias, pero las mejores, os lo advierto, son las últimas. Algunos, seguramente no sabréis quién es este señor. Es un político español que fue presidente de la Generalitat de Cataluña. Y que luego, por motivos que no voy a contar porque son muy largos, pues la justicia lanzó un orden de detención y este señor huyó a otro país europeo. Todo esto es lo que hizo supuestamente oculto en el maletero de un coche. En España se armó un enorme revuelo cuando se dijo que Carles Puigdemont había huido del país metido en el maletero de un coche. Bueno, como si eso fuera algo nuevo. Huir en el maletero de un coche yo creo que es algo tan antiguo como el propio invento del maletero y del automóvil. Versiones no tan contradictorias. Sobre este tema hubo versiones contrapuestas, pero no tan contrapuestas como parece. Fijaos que el propio afectado dijo, declaró lo siguiente, lo voy a leer porque aquí sí que no me quiero equivocar. No hubo necesidad de esconderme en el maletero de un coche para cruzar la frontera. Iba sentado en la parte posterior. Eso sí, lo que no dice es si iba disfrazado más o menos o no. Otra versión que, como digo, no es totalmente contradictoria, sino parcialmente, porque la otra versión lo que dice es que huyó, mejor dicho, salió de la urbanización donde vivía, donde estaba vigilado, oculto en el maletero del coche de su esposa. Que lo sacó de la organización y luego se detuvo al lado del coche de un mozo de escuadra, que es la Policía Autonómica de Cataluña, y ahí se cambió y ya ahí, supuestamente, según el propio Puigdemont, ya no fue en el maletero, fue en el asiento posterior. Así fue como huyó por primera vez a Francia y luego, como hace recientemente, volvió a España otra vez, pues supuestamente saltando de coche en coche y de maletero en maletero. Lo cual, bueno, pues se ve que ha sido eficaz, pero desde luego, muy original, no es como ya veréis. Nada nuevo bajo el sol. Y es que, como os decía, huir escondido en un coche, en el maletero o con otras opciones aún más originales, no es nada nuevo. Yo os he traído ejemplos, algunos, lo confieso, son un poco dramáticos. Otros, no sé si decir divertidos, pero por lo menos son muy peliculeros. Este es el caso de lo que sucedió en mayo de este año 2024, cuando en un pueblecito que se llama Pola de Siero, en Asturias, en el norte de España, bueno, pues un preso, pues pidió un permiso para ir a que le mirara al odontólogo o al dentista para que le revisara la boca. Y le llevaron, le llevaron el joltado por la Guardia Civil, pero en un momento dado, el tío, muy hábil y muy rápido, salió huyendo a la carrera. Un coche, como me hace mucha gracia esta expresión que usan los medios, que no tenía de coches, de alta gama, y a veces es un gol, pero bueno, de alta gama, pues le estaba esperando justo a la vuelta de la esquina con el maletero abierto. Este tío saltó al maletero del coche, lo cerraron y salió huyendo rápidamente. Y pudo dar el esquinazo, nunca mejor dicho, porque el coche estaba a la vuelta de la esquina a los agentes. El Chumbo Idéntico sistema fue el que utilizó José Antonio, más conocido, o como se suele decir, alias El Chumbo. Bueno, la policía recibió una llamada de los vecinos de la localidad del Campillo, en Huelva, porque decían que un vecino estaba literalmente armando follón. El vecino era conocido como El Chumbo y pesaba sobre el orden, como en las películas del oeste, de búsqueda y captura. Finalmente, la policía, las autoridades, encontraron al Chumbo, apenas a 200 metros, en una gasolinera oculto en el maletero del coche. Y claro, interrogaron al vecino, al dueño del coche que llevaba, que declaró que no sabía que estaba allí El Chumbo. Bueno, esto tampoco es nada nuevo. Antes se coge al mentiroso que al cojo. Esta es una frase muy habitual, un refrán. Por respeto a los que estés al otro lado del charco iba a cambiar, coger por atrapar, pero he preferido dejar la versión original. Cuento esto porque la Guardia Civil de Tráfico echó el alto a un coche porque se había saltado un stop y además, pues, por decirlo finamente, se veía que iba con prisas. Cuando le echaron el alto, inmediatamente este coche se dio a la fuga. Bueno, además había niebla y, a pesar de eso, iba a toda velocidad. Cuando finalmente detuvieron el coche y lo atraparon, descubrieron que iban cinco ocupantes, pero solo cuatro iban en el habitáculo. Detrás, en el maletero, se encontraron un señor amordazado, atado, con la boca tapada y, como se dice también en los telediarios, sustancias estupefacientes. El conductor dijo, tampoco es nada nuevo, que no tenía ni la menor idea de cómo ese señor amordazado y esa droga había ido a parar ahí. Todo esto sucedió en un pueblecito que se llama, bueno, no tan pueblecito, venta de baños en Valencia. Es cierto que el confinamiento que sufrimos durante la pandemia fue muy duro, fue realmente duro. Y no era fácil esquivarlo. Bueno, una vecina de Sevilla, que ya estaba harta, pues decidió que iba a saltarse el confinamiento con toda la familia. En total eran ocho personas, tres mujeres y cinco niños. El coche era un Santia, que no tenía el ETV, que tenía un faro roto, que tenía una rueda pinchada, pero como además no cabían los ochos en el habitáculo, pues decidieron que alguno de los niños viajase encerrado en el maletero. La policía los detuvo en la céntrica avenida Cruz del Campo de Sevilla y encontraron al menor en el maletero casi casi de casualidad. Imaginación y flexibilidad Esta historia que os voy a contar ahora es muy seria porque da un poco la idea del grado de desesperación que tienen algunas personas por bujar una vida mejor, pero también del grado de imaginación que tienen esas mismas personas para poder escapar o salir de su país. En la frontera de Melilla, no hace tanto, en 2012, pues en un registro que era rutinario a un señor de cierta edad, no voy a decir mayor, porque tenía 65 años, marroquí, encontraron a un joven de 12 años oculto en el doble fondo, pero no en el doble fondo del maletero, en el doble fondo del salpicadero del coche. Verdaderamente alucinante. Algunos nos preguntaréis ¿cómo es posible que la policía detectara eso? ¿Sería por algún chivatazo o algo así? No, no, es que desgraciadamente en esa frontera es muy frecuente que quieran entrar inmigrantes ilegales y bueno, pues se oculten en coches, furgonetas, camiones, entonces las autoridades fronterizas tienen lo que se llama un detector de latidos, con lo cual fue a pasar, al pasar ese detector de latidos para ver si había alguien oculto, pues para su sorpresa descubrieron que estaba oculto, como os digo, debajo del salpicadero del coche. Un buen disfraz Seguimos con historias que son sin duda dramáticas, pero que a la vez resultan sorprendentes. Otra frontera muy caliente, muy caliente, es la que separa a México de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, allí miles de personas, pues se juegan la vida, se juegan la vida, a veces la pierden, intentando pasar de un lado al otro. En esa frontera que separan nuestros hermanos mexicanos de los Estados Unidos, pues pararon un coche también de forma rutinaria, tenía todo en regla aparentemente, pero el conductor parecía un poco nervioso y de repente un policía norteamericano, el tío muy observador, se dio cuenta de algo sorprendente, que había un asiento que se movía solo. Cuando ese policía revisó ese asiento que se movía solo, descubrió que bajo la tapicería no había un asiento, sino que había una persona que se había puesto con forma de asiento. La verdad es que muy bien el policía, que fue tan observador, pero hombre, aunque solo sea por el esfuerzo y la imaginación, yo, a lo mejor no valgo para la policía, pero hubiera hecho la vista gorda. The Small Escape Nos vamos a otra frontera dramática, verdaderamente dramática, la que separaba, porque ya no existe afortunadamente, la Alemania, la Alemania del Este y la Alemania del Oeste, la Alemania Occidental. Bueno, cuando digo dramática, es dramática, porque 600 personas perdieron la vida tratando de escapar de Alemania del Este a Alemania del Oeste. A mí, que mido, paréntesis por la velocidad, que luego me decís que parezco en los vídeos más bajitos, no, mido 1,87. Bueno, pues si me trajo condena en un coche, cosa que afortunadamente no he tenido que hacer nunca, en un autobús. Pues elegiría un coche grande, por lo menos. Desde luego, lo que no elegiría es un coche de 2,3 metros de largo, 1,40 de ancho. No, perdón, sí, 1,40 de ancho. Es decir, en un BMW y Z, un coche huevo, o como decís por ahí, el huevín, el huevito. Hay una película alemana que se llama The Small Escape, que cuenta como este señor, Klaus Gunther Jakob, y de un plan para trasladar, para que se escapara, su amigo Manfred Koster de la RDA a la RFA, de la República Democrática de la República Federal Alemana, a través de una frontera controladísima. Hizo cambios en el coche, que es muy pequeño, sobre todo en el vano motor, de forma que hubiera más espacio, porque modificó la banqueta, el asiento, quitó la rueda de repuesto, todos los sistemas de calefacción, incluso el filtro de aire, incluso el depósito. Quitó el depósito y lo sustituyó por una botella que tenía apenas dos litros, más que suficiente. Y el 23 de mayo de 1964 logró escapar. Fue un misionario porque otras ocho personas lograron huir en coches idénticos, utilizando la misma tecnología que Klaus Gunther Jakob. Para mí, esta no es la mejor FUA en un coche de Alemania del Este, sino la que viene ahora. El amor lo puede todo. ¡Ay, eres un romántico! Me extrañaba que en este vídeo Rodrigo todavía no hubiera abierto la boca. Rodrigo no ha hablado por temor a que le metan el maletero, pero sí, sí, yo soy un romántico, por eso he preferido este título de El amor lo puede todo, aunque tenía otro preparado, que es La necesidad agudiza el ingenio. Los dos me servirían. Hablamos de Heinz Meissner, un tornero que trabajaba en la Alemania del Este. Él vivía en Alemania del Oeste, pero trabajaba en Alemania del Este, con lo cual tenía la posibilidad, entraba y salía todos los días, tenía su pasaporte, su reconducto y entraba tranquilamente. Bueno, entraba tanto y al trabajar allí hizo muchas amistades. Y en un baile conoció a Margaret Thuró, una ciudadana de Alemania del Este que quería salir del Berlín del Este y no podía. Se enamoraron y aquí empieza la parte romántica. He dicho, ¿a qué empieza la parte romántica? No, esta es la parte romántica. Ahora llega la parte ingeniosa. Me hicieron un crack, porque lo que hizo en el famoso Wet's Point Charlie, que era la frontera de Berlín entre las dos Alemanias, bueno, entre Berlín, que era alemán, y la parte controlada por Estados Unidos, se les apañó para medir la altura de la barrera sobre el suelo. Y vio que medía 90 centímetros. ¿Qué hizo el tío? Ni corto ni perezoso, alquiló un Austin Halley Sprit y le quitó el parabrisas, lo desmontó. De esa forma el coche medía solo 82,5 centímetros. Es decir, que pasaba por la barrera, aunque no la levantaran. El 5 de mayo de 1963, los nervios estaban a flor de piel. Él se detuvo, su novia, Margate, que iba tumbada en el coche, se detuvo a una distancia prudencial de la barrera y cuando vio que no había ningún coche que le impidiera pasar, aceleró todo lo que pudo, todo lo que le permitieron los 56 caballos del Triumph y pasó a toda velocidad por debajo de la barrera. Bueno, la policía alemana, bueno, la policía alemana, la policía alemana del este, que no sería alemana o eran rusos, da igual, no pudo reaccionar. Cuando reaccionaron ya estaban demasiado lejos y consiguió escaparse él con su novia. Me acabo de acordar de un detalle que no estaba en el guión y es que, a pesar de que tenía centímetros de margen, ante la duda bajó la presión de los neumáticos. Iban más baja de lo normal para que el coche fuera más bajito, con lo cual entró a toda velocidad y cuando quiso frenar y girar casi se estrellan, pero ya estaban en el lado norteamericano. Hay que ser cerdo. Vamos a acabar con algo menos dramático. He titulado esta parte como hay que ser cerdo. Bueno, hay que ser cerdo y hay que ser un poco brutos, un poco burros, con perdón, porque en la localidad curuñesa de Teiseiro dos ladrones robaron dos cerdos, pero dos pedazos de cerdos gordos gordos de casi 200 kilos cada uno. Y para poder llevárselos de forma disimulada, robaron un coche. Robaron un coche para que no se vean los cerdos, decidieron meterlos en el maletero. Que meter dos cerdos de 200 kilos en un maletero hay que ser muy burro. Pero lo consiguieron, los metieron y cerraron. ¿Pero qué pasó? Que con el peso reventaron las ruedas traseras. Así que abandonaron el coche, pero finalmente la policía los atrapó a todos. A los cerdos y a los burros, entre comillas. Lo más importante, espero no haber ofendido a nadie con estas historias, que como os digo, algunas son dramáticas. Otras son dramáticas, pero con final feliz y en ocasiones hasta divertidas. Pero bueno, al final lo que os decía, que Puigdemont, desde luego, no ha sido el primero, ni seguramente será el último. Fui un afortunado porque con menos de 20 años ya conduje un vehículo a motor con 313 caballos. Una cifra redonda, aunque tiene un número que no me gusta, pero bueno. Se trataba de un camión del Barreros 300 Turbo que tenía un motor de 12 litros y 313 caballos. ¿Por qué he elegido este camión? Bueno, pues porque cuando estaba en la Mili, durante mi servicio militar, que me hice bastante amigo del capitán y llevaba los camiones, pues colaboré a que más de 10 soldados se escaparan del campamento, no una vez ni dos, sino varias. Os lo cuento muy brevemente. Yo le decía al capitán, que como os digo, me uní en una cierta amistad, le decía, mi capitán, que casi no queda agua en el aljibe, si me permite usted, me acerco al pueblo a por el agua. Vale. Entonces cogía, después de cenar, enganchaba al camión el aljibe, una cisterna, y salía del campamento para rellenarlo de agua que tardaba 3 o 4 horas en denar el aljibe, en un grifo de una fuente. Bueno, el capitán, como ya me conocía, miraba el camión a fondo y cuando había salido, mandaba a formar a todos los soldados y siempre faltaban soldados, 8 o 10, pero a la mañana siguiente, cuando volvían a contarlo y a formar, estaban ya todos. Estuvimos 10 días de maniobras y el último día, cuando ya nos iba, me dijo, mire, no le voy a arrastrar a usted ni a los soldados, pero dígame, porque sé que los está sacando usted, ¿cómo los está sacando? Bueno, como os podéis imaginar, lo que hacía es que se metían en la cisterna, el hueco era estrecho, pero que había, se metían los 10 soldados y me dijo, o sea, que el agua que estamos bebiendo nosotros van 10 soldados vestidos con sus gotas dentro del aljibe. Pues, ¿cómo se dice? Son, en la guerra cuando hay, ¿cómo se dice? Problemas o colaterales, ¿no? Daños colaterales. Siempre procuro elegir para el consultorio preguntas que tengan que ver con el tema que tratamos, pero bueno, muchos me habéis pedido que hiciera un vídeo sobre este tema de Puigdemont, pero preguntas no hay. Pero sí, sé preguntas que tienen que ver un poco de refilón, porque me pregunta Martín que por qué el turbo es tan frecuente en los camiones. La respuesta es porque por el tipo de motor y el uso que se le da un camión es ideal el turbo, porque un turbo es ideal para motores diésel, ya lo he dicho muchas veces, los motores de gasolina tienen que tener un equilibrio entre combustible y aire muy delicado, los diésel no, pueden meter más aire que combustible y luego problemas como el tiempo de respuesta no existen, porque trabajan en un régimen muy bajo, un camión da la potencia máxima a 1.600 vueltas y luego el tipo de conducción, como podéis imaginar, no es conducción deportiva. De hecho, hay muchos camiones que si transformas por detrás ves el turbo, son turbos así de grandes, no importa el tiempo de respuesta. Así que se usa mucho, bueno, claro, consigue con un motor más pequeño, que ocupa menos espacio, más potencia y menor consumo. Carlos me hace una pregunta muy sencillita, ¿qué significa Cupra? La respuesta es que Cupra es la contracción de Cupra Racing, que traducido literalmente sea algo así como copa y carrera y que, bueno, copa se puede referir un evento deportivo, pero en este caso, también se puede referir a tomar su cubata, pero en este caso, significa que eran modelos de SEAT con orientación deportiva. Bueno, Cupra se convirtió en una marca y esto se ha desdibujado un poco, porque los Cupra sí que son modelos, si queréis, más dinámicos, pero no tanto deportivos. Cuando eran modelos de SEAT, por ejemplo, el Ibiza Cupra, eran modelos claramente deportivos. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Tengo curiosidad por saber si os ha gustado. Decídmelo en comentarios, porque dentro de la gente que trabajamos en Garaje Hermético había opiniones contrapuestas, así que esta vez me interesa mucho que me digáis si os gusta este vídeo, si os gustan este tipo de vídeos. Tratamos temas un poco colaterales al mundo del motor, pero que tienen mucho que ver con los coches. Ya me contaréis. Gracias por suscribiros, por comentar, por compartir, por haceros miembros y sobre todo, lo más importante, espero veros aquí en nuestro Garaje Hermético. Hasta pronto.